El gobierno acaba de presentar el proyecto de reforma tributaria con modificaciones. Luego las cifras que dio inicialmente, cuánto ponían unos, cuánto ponían los otros, pues ya no sirve. Yo estoy llamando cordialmente al ministro de Hacienda que publiquen hoy mismo esas cifras. Ellos las tienen, las conocen, tienen el deber de dárnoslas a los colombianos, o si no el debate se vuelve imposible. Mi invitación entonces cordial al ministro de Hacienda, al doctor Ocampo, es a que hoy mismo se publiquen todas las cifras en detalle sobre quiénes van a ser los paganinis de la reforma tributaria sector por sector para que podamos analizarlas y hacer un debate que sea realmente democrático. Caterin Miranda y los demás aliados del pacto histórico en el Congreso quieren pasar a pupitrazo, a las carreras, una oscura y terrible reforma tributaria que va a afectar a todos los ciudadanos. No se dejen engañar, esto no es para los ricos, esto destruye y saca recursos del sector productivo y nos va a llevar a una gran crisis en 2023. ¿Y es para darle plata a esos nuevos parlamentarios del cambio o es la misma robadera y es el crecimiento del Estado sin límite? Frenemos esta reforma tributaria, actuemos en las redes ya, escríbanle a todos los congresistas, al congresista por el que usted ha votado, y salgamos a las calles, sigamos protestando, no más recursos para un gobierno que no trae el cambio, sino que trae más corrupción, más robadera y que va a usar este dinero para apalancarse en el poder e instalar una dictadura. No la tributaria, empobrece, destruye el empleo, acaba con la estabilidad energética del país. Cuando le suba su gasolina, cuando le suba el chocorramo, cuando le graben sus pensiones y cuando no pueda vender sus casas porque el impuesto es demasiado caro, no se queje, salgamos ahora y frenemos esto ya. Después de dos meses de discusión, debates y conversaciones con el Ministerio de Hacienda y con los ponentes de la reforma tributaria, nos encontramos con una muy preocupante ponencia o borrador de ponencia que hemos conocido y que aparentemente se va a discutir estos días. Quisiera arrancar por hablar del recaudo total. Cuando vemos lo que en este momento se conoce alrededor de las finanzas públicas, sabemos que Colombia en el año 2022 tiene un importante incremento en el recaudo del gobierno nacional pasando de 162 billones a 204 billones por un incremento de cerca de 40 billones de pesos. Tengamos en cuenta que este incremento se mantiene todos los años, por lo tanto realmente lo que va a haber es por este concepto un incremento de cerca de 160 billones de pesos de recaudo por parte del gobierno. Luego además el marco fiscal de mediano plazo prevé que en este momento se va a dar un incremento adicional a partir del año 2023 de 42 billones de pesos que se mantendrá seguramente en los siguientes años. Entonces sumemos, aquí tenemos 160 billones de pesos, aquí aparecen 126 billones de pesos adicionales, es decir, estamos hablando de cerca de 300 billones de pesos que significarían o que se convertirían en ingresos adicionales para el gobierno. Luego tenemos también 22 billones de pesos que pretende recaudar la reforma tributaria en los próximos años. Esto es solo hasta el año 2025, la verdad es que el gobierno va a estar una muy buena parte del año 2026, de manera que estamos hablando en todo caso de más de 300 billones de pesos que el gobierno nacional seguirá recibiendo adicional a lo que venía recibiendo el Estado colombiano, el gobierno nacional central en el pasado. Esto debe ser tenido en cuenta en toda la discusión. Luego adicionalmente hay que decir que la tributaria es la tributaria más grande de la historia, que llega en un momento muy complejo, porque es un momento en el cual la economía mundial está en recesión y la economía colombiana está definitivamente a corte de caer a niveles más bajos o los niveles más bajos de crecimiento de los últimos años. Y luego, por supuesto, hay algunos temas particulares que nos preocupan mucho. Nos preocupa que todavía el tema de los dividendos y la tasa combinada sigue siendo muy alta. Sorprendentemente hay una discusión alrededor de si Colombia paga muchos impuestos o no. Sí los paga, lo dice la OECD, lo dice Banco Mundial y sobre todo lo dicen los balances de las compañías. Y luego también está la discusión alrededor del sector minero y petrolero, donde es increíblemente sorprendente que se quiera marchitar el mismo cuando ha sido la base sobre la cual se ha generado la mayoría de los ingresos fiscales y la mayoría de la capacidad del gobierno de realizar gastos e inversiones durante los últimos años. Debo decir que adicionalmente tenemos temas que nos preocupan, como por ejemplo el tema de alimentos y bebidas, nos preocupa significativamente el tema de zonas francas, nos preocupa también el golpe que se le va a dar a algunas personas que ganan más de 10 millones de pesos o personas que tengan pensiones. Tenemos que conocer realmente la ponencia final para poder emitir un concepto, pero lo cierto es que parece sorprendente que realmente una discusión que se ha llevado bastante a puerta cerrada, a pesar de las discusiones que han tenido actores como nosotros durante los últimos días vaya a tener una ponencia hoy y se quiera votar. La verdad es que estamos inmensamente preocupados y queremos transmitirle esta preocupación al gobierno y queremos transmitirle esta preocupación a los ponentes. Seremos responsables todos, si esta reforma se aprueba, del desempleo que se genere. Seremos responsables todos de la capacidad que eventualmente pierda el sector empresarial colombiano de generar más actividad. Es momento de corregir estos errores y queremos que de alguna forma se pierda esa idea de que siempre el sector empresarial puede pagar un poco más. Lo cierto es que el sector empresarial colombiano que paga impuestos, paga muchos impuestos. De hecho, llegar a una tasa equivalente a la tasa promedio de América Latina de recaudo con los niveles de informalidad y con los niveles de evasión que existen en Colombia no debería ser un motivo realmente de orgullo, porque lo que estamos haciendo es poniendo a pagar más a los mismos que siempre han pagado impuestos y estamos logrando ese promedio o esa estadística internacional a costa de unos muy pocos que han pagado los impuestos durante muchos años. Es irresponsable y antidemocrático que Petro y su gobierno pretendan pupitrear la reforma tributaria. Tributaria que afecta a la clase media y a los hogares de bajos ingresos, que ahuyenta la inversión, que pone en riesgo el empleo, aumenta la pobreza, sube el costo de vida y el costo de los alimentos y pone un fatal impuesto a la vejez, castigando el trabajo y el ahorro de los pensionados de Colombia. ¿Cómo es posible que ayer martes a las 7 y 30 el gobierno presente un documento elaborado por ellos como ponencia mayoritaria y pretendan que mañana jueves, solo en dos días, un nuevo documento, una nueva reforma tributaria, sea pupitreada sin mayor debate? ¿Cómo es posible que le exijan a los congresistas votar este documento sin leerlo? ¿Cómo es posible que quieran evitar el debate público, que la opinión pública conozca realmente lo que aquí se está discutiendo y particularmente que no dejen escuchar a los sectores productivos? Este nuevo documento requiere mayor análisis y mayor debate. Por eso nos oponemos a la reforma tributaria, que será inconveniente para el país, pero especialmente exigimos mayor debate para que esta reforma no asfixie a los colombianos. La gran mayoría de ustedes, colombianos, cree que la reforma tributaria no los va a afectar. Se equivocan. No solo medio millón de chocorramos que se comen los colombianos al día van a ser más caros. Todos los alimentos que se preparan con ecuaciones de calor, como el concentrado de sus mascotas, van a estar más caros. Pero además viene una gran recesión internacional, viene una crisis global y vamos con esta tributaria a destruir empleo en Colombia, que es la única ruta para derrotar la pobreza. No se engañen. Estos son los politiqueros que ni se van a leer el proyecto del ministro Campo y lo van a aprobar porque quieren más robadera. Y al final el bolsillo de todos se va a afectar. Se va a destruir la inversión. Se van a retirar las industrias y las empresas petroleras y carboneras y mineras. Y eso va a afectar los ingresos de todo el país. 2023 va a ser una catástrofe económica por cuenta de esta reforma tributaria. Y claro que Petro quiere más dinero. Quiere dinero para afianzar su proyecto político en 2023, comprarse otra vez las elecciones. Pero esa ruta le va a salir cara a usted, ciudadano. Difunda este video. Apoye los hashtags de no al pupitrazo a la reforma tributaria. Y mandémosle un mensaje alto y claro al Congreso de que sea serio. De que no se vendan al proyecto fiscalista de Gustavo Petro y su ministro Campo.